Y en este especial que tenemos, para cerrar con los candidatos a la Alcaldés de Bogotá, Alcaldés es alcaldía en inglés, para la gente que de pronto no sabe, recibamos al candidato a la Alcaldía de Bogotá, el doctor Miguel Uribe Turbay. ¡Vean, hombre! ¡Bienvenido! Muchas gracias, Suso. ¿Siente de Polasquí? ¿Sos bogostano? Sí, bogotano, nací en Bogotá. Vení, vos viviendo huesno, ¿pa' qué te metes en política, pudiéndote quedar viviendo tranquilo, relajado? Política, yo fui alcalde, te digo, yo fui alcalde de chúpame este penco. Y te digo, todos le echan la culpa a uno de todo, o sea, que se dañe una calle por allá, culpa del alcalde. ¿Por qué quieres meterte en ese lío? Hace 28 años, el narcotráfico, Pablo Escobar secuestró y mató a mi mamá. Y aprendí muy rápido a que no podíamos ser indiferentes con lo que estaba pasando. Con el tiempo, pues decidí entrar a la política. Fui concejal, fui secretario de gobierno y entendí que es mucho lo que uno puede hacer. Y ahora, como alcalde, estoy convencido de que hay mucho en juego. Y lo que quiero proponerle a los bogotanos es que construyamos sobre lo construido, mejoremos lo que queda pendiente, hagamos lo que hace falta, pero que no dejemos volver a arrancar las cosas y los proyectos. Yo te voy a decir, yo soy muy eséstico del asunto polidístico, porque pues todos vienen aquí, hablan cosas muy hermosas. Esperemos que hagan también cosas hermosas, pero vamos a hablar de vos. Vamos con una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Doctor, ¿qué significa para ti esto? Esa es una virgen que tenía mi mamá en el secuestro y cuando la mataron tenía a esa virgen en la mano. ¿Para la gente que de pronto no sabe tu mamá? Mi mamá era Diana Turbay, que era periodista. Mi mamá había ayudado en todo el proceso de desmovilización del M-19. Tenía un periódico, una revista que se llamaba Hoy por Hoy y un noticiero que se llamaba Criptón. Y en el año 90 se acercaron unos tipos y le dijeron el cura Pérez quiere entrevistarse con usted. Sí. El cura Pérez pues era el comandante del ELN y yo me acuerdo que pues ella se iba a ir por tres días, de viernes a lunes. Y bueno, se fue el viernes y nunca volvió. Duró seis meses secuestrada y en enero del año 91, 25 de enero, pues finalmente fue asesinada. Estabas muy chiquito. ¿Ese eres tú? Sí, no a los cinco años, pero sí me acuerdo mucho el día que mi papá me contó que se había muerto. Ese día nos levantamos y mi papá no se despertaba y yo sentía que era tardísimo y mi papá no se levantaba. Cuando finalmente mi papá se levanta, nos tiramos pues en la cama y mi papá me dice, tu mamá está muerta, quiero saber si me quieres acompañar al entierro. Me acuerdo dándole un beso en la taúd y en ese momento empecé a preguntar como qué pasaba y me decían, Dios se la llevó, Dios se llevó a tu mamá, no te preocupes que Dios se la llevó. Pues en vez de no preocuparme, me preocuparon el doble y yo terminé creciendo con un odio infinito porque decía, ¿cómo es posible que Dios me haya quitado a mi mamá? Y crecí bravo con mi mamá, crecí separado de Dios y crecí odiando obviamente a quien la había matado. ¿Y ya hoy has perdonado y tienes el perdón? Sí, yo particularmente usé a mi abuela como ejemplo y ella es una mujer muy aferrada a Dios y con su ejemplo no sólo me reconcilié con Dios, no solamente pude perdonar y como digo yo, perdonar lo imperdonable, pero al final entendí que el perdón es de uno y no necesito que otro haga nada, es la mejor manera de soltar odio, resentimiento, uno se libera. Y lo más importante para mí fue entender lo que hacía mi mamá, entendí que lo que hacía mi mamá lo hacía no sólo para mejorar el país, lo hacía por sus hijos, creyendo profundamente en la causa de la paz. Es mi mayor inspiración para hacer lo que hago y creo profundamente que la muerte de ella no puede ser en vano como la de muchísimas víctimas. Enhorabuena por el perdón y la reconciliación. Un aplauso, hombre. Hay que perdonar. El gran aprendizaje de este país es el perdón. Vamos aquí, hermano. Te casaste. Te casaste en el 2016, ¿cierto? ¿Tienes una familia con tres hijas y querés tener más? No, pero ¿qué es esto? ¿Es verdad o no? Yo estoy casado con una mujer que tenía tres hijas. Ah, ya, ya decía, este hombre pues qué capacidad reproductiva, el diomé desde la política. Ya iba a decir, hombre, yo decía, adóteme a mí. No, imagínese que cuando empecé a salir con mi esposa, las niñas tenían 10, 8 y 7, 10, 8 y 3. Ah, ok. Y bueno, hoy tienen 17, 15 y 11. Es nuestra familia. Las quiero, las amo. Y bueno, hoy estamos juntos los cinco y sueño, sueño con tener hijos el próximo año. Ya sabes, muchacha, lista, pues. Venga, tengo una sesión que se llama Curiosidades. ¿Tocas acordeón? Vea, doctor, caballero. ¿Sí tocas el acordeón? Bueno, trato. Es que tras él me encanta. La humildad política es una maravilla, ¿no? No, yo trato. Vea, ese ve. Bueno. Vea, sí, él trata, pero él sí sabe. Bueno, me parece conocida el acordeón. Es que es el suyo. Ah, bueno. Es el suyo, para que vea, nos metimos. Sí, ya vi. Nos metimos a su casa y le sacamos cosas. Mire, a ver si coordina usted con su equipo de trabajo. Has tocado, ¿verdad? No, a ver, lo que pasa es que cuando mi mamá se muere, mi papá, mi papá es cantante o era cantante o cantaba y teníamos un piano en la casa. ¿Qué baja de estatus le pegaste a tu papá? No, no, no. Mi papá. ¿Cantante no es? ¿Era cantante? Bueno, cantaba o bueno. Ese señor, pues, ah, daba alaridos en la ducha, ¿eh? No, no, no. Estudió, estudió un rato. ¿Qué baja de nivel le pegaste a tu pobre padre? Y entonces en la casa había un piano y yo empecé a tocar piano y a los cinco años empecé a tocar piano. Y arranqué a darle a la música desde los cinco años, después toqué guitarra, después toqué batería. Y a mí me fascina el vallenato. Y yo creo que hace diez años quería tener un acordeón. Y todos los días veía, cada vez que iba a una parranda vallenata decía, quiero aprender a tocar acordeón, quiero tocar. Hasta que un día mi esposa, un 24 de diciembre, me sorprendió con este acordeón. A ver qué es la bobada, a ver si quiere aprender a tocar. Y aprendí, bueno, quiero decir que he aprendido por YouTube. O sea que soy autodíaco, o sea que pilas. No importa, compadre, hace una vaina cualquiera ahí. Suena el arrugazo, mire, se lo me deja esa vaina. ¡Bravo! Dos, dos. ¿Sos el de Uribe, el de Peñalosa, o ellos son lo mismo, o en el mismo modo, en el sentido contrario? Bueno, para comenzar, no soy el de nadie. Pero al final sí hice un esfuerzo para convocar unidad. Y varios sectores me apoyaron. Y comencé con 400 mil firmas precisamente por eso, para no depender de ninguno. Entonces, yo agradezco el apoyo de los diferentes sectores, pero el que, por supuesto, va a gobernar soy yo. Ah, eso, hijito, pero le hemos dado nuestro apoyo. Vamos con toda. Tiene que ponerse, hija, le toca ponerse cross. Venga, tiene un minuto. Para que usted le diga a los bogostanos, y eso va en cronómetro, ¿por qué votar por usted? Un minuto. Como decían aquí, un minuto para ganar. ¡Buena suerte! ¿Está listo? Arranca, vea. Dígale a esa cámara. Soy el candidato que mejor conoce la ciudad. He administrado más de tres billones. No tengo un escándalo de corrupción. Conozco la ciudad y la administración pública. Bogotá no puede retroceder ni volver a empezar. Yo no quiero borrón y cuenta nueva. Ya hemos vivido las consecuencias. Y es por eso que planteo que hay que construir sobre lo construido. Hay que mejorar lo que queda pendiente y hacer lo que quedó faltando. Pero particularmente hay que terminar lo que se comenzó. Hay más de 2.500 obras, 40 billones de pesos invertidos que hay que sacar adelante. Quiero invitarlos a que me apoyen porque he hecho parte del equipo que intervino el BRON, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela. Y tengo la determinación de combatir todas las mafias en Bogotá. Particularmente le digo no a la droga en el espacio público. Soy la única opción que le dicen no a la droga en el espacio público. Y tengo el plan más ambicioso de empleo y emprendimiento. Quiero que Bogotá sea una ciudad de emprendimiento y de empleo. Que genere alternativas y oportunidades. Vamos a apostarle a la Cuarta Revolución Industrial. A las diferentes alternativas de formación. Llevar el SENA y la Universidad Distrital a los colegios. En jornada nocturna. Muchas gracias. Y mucho más. Muchas gracias. Bien, un minuto. Bien. Un minuto, hermano, que tiene usted. Ojo. Una cosa que le he dicho a los candidatos que vienen acá. Si gana... Vuelve. Vuelve. Porque es que ganan y después... Ay, sí, el doctor está muy ocupado. El sucio que no puede volver y toda la cosa. Entonces, si gana, aquí lo veo y hablamos más extenso. Bueno, porque esta es una entrevista cortica. Tocamos más acordeón y pasamos mejor. ¿Listo? Perfecto. ¿Promestido? Prometido. Una promesa. Una chiquita. Que usted le haga a los bogotanos. Que usted diga, les prometo esto y esto lo va a cumplir. Esto. Una sola. Para que no nos vamos muy largo. Una solita. Porque es que ya veo que... Yo le pregunto una cosa a usted y no toma aire. ¿Qué verás? Así es ahí en la casa. Oiga, mujer. Ahí vamos por ese hijo. Y quiero dos. Y quiere dos. Cinco, hermano. Ah, no, papá. El sueldo de la alcaldía no le va a dar para mantener cinco. Bueno, doctor. Una cosa que usted le prometa a los bogotanos. Mire, en obras, pues muchas. Para comenzar, terminar el metro, entregárselo. No voy a retroceder una coma para garantizar que el metro se haga ya y poder ampliarlo hasta en Gatiba y Suba y terminar las 2.500 obras y hacer muchas más. Pero particularmente, me comprometo a no perder tiempo, a construir sobre lo construido. Me comprometo a gobernar bien y especialmente transparentemente. Una cosa. Suso, pero usted también fue candidato. Sí, pero usted con esa carreta, con razón, se conquistó a esa belleza. Es que le doy una oportunidad. Vea, pues yo le digo por este lado y por este lado. Ahí ya la conquisté, gastando, ¿no? Exacto. Igual está en campaña, amigo. En campaña se hace de todo. Por eso, como en campaña se hace de todo, vamos a tener un reto, mano. Ya venimos en Desusas. Desusas, 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 Desusas. Desusas, 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 Desusas. Pues estamos con el doctor Miguel y estamos aquí en una sesión que se llama El Reto. El Reto. Ya la hemos hecho con todos los candidatos, ¿en qué consiste? Todos los políticos en campaña, arman tamales, reparten tamales, cargan bebés, entonces pasa aquí, la mayor cantidad de tamales que usted puede armar en un minuto, y arranca ya. Eso, a ver, vamos, señores, va a armar, véalo, armando el tamal, lleve, lleve el tamal como el candidato. Ahí lo va armando, se ve que la que hace la comida en la casa es la empleada, pero... Ay, pero lo armó súper bien, qué estratégico. Ahí está armando, ya lleva un tamal, ya vamos, no está tan mal, ¿sí te entendió? Pues el tamal, no está mal, porque uno diría, es un juego de palabras, ¿no? Del humor más bien verbal. Lleva dos tamales, este... Uy, se me abrió ese tamal. Ese segundo se le abrió, parece, parece esos candidatos que se abren, que apoyan y después se abren, a ver. Eso ya, eso hay varios en la campaña. Sí. Que en un día una cosa ya se nota. Y después cambian la... cambiaste de estrategia. En mi caso coherente, coherente. Cambiaste de estrategia, ¿no? No, cambiaste, armaste un armal así, después otro armal... Ahí llevan dos. Te dan doce segundos, once segundos, vamos por ese tamal. Señores, armamos dos, este sí lástima, ¿no? Qué vaina. Vamos, cuatro, tres, dos, uno, se perdió. Armó, uno, dos, tres, dos y medio, pues se los pago tres. Muy bien, muy bien. Tiene que llevar un tamal, tiene que llevarle tamales a la familia, ¿cierto? Y el otro reto, lleva el tamal allá, coger el niño y la fosto, yo les tomo la fosto. Y tiene que por... pero con el bebé, con el bebé. Aunque yo tomo selfies. Sí, ¿ves? Políticos. Venga, me invito, venga, me invito aquí. Pégale. Pero así es, los políticos le invitan a uno. Aquí caben todos, aquí caben todos. Doctor, entrega el niño, tírelo, que es un muñeco. Siguiente estación, aquí vamos al metro, esto mide un metro. Metro elevado, metro subterráneo. El metro que está listo, lo voy a entregar ya. Cualquier otra cosa es demorarlo y atrasarlo. Además, a diferencia de otros candidatos que prácticamente dicen que lo apoyan, ¿cierto? Yo lo hice realidad, conseguí la plata, ayudé a conseguir la empresa. ¿Sustentáneo o elevado? El que está listo, el que está listo. ¿Pero cuál es, subterráneo, eso, el elevado? Esto es por arriba. Eso, esto es por arriba. Por arriba. Eh, vea. Digo, que ahí se me queda usted. Y ahora se mete aquí. Gracias, Nixon, por abrirle eso. Por aquí, por aquí. Ábrale ahí. Doctor, tiene que inmiscuirse ahí y agarrar en el aire la mayor cantidad de plata. Haga de cuenta que esos... Haga de cuenta, en películas, como si es una licitación eso de... Y arranca 30 segundos. Arranque. 30 segundos, eh. Eso, lo que más pueda. Y ahí va agarrando lo que más pueda. Hágale cuenta, como si fuera un buffet. Como en un buffet que uno agarra lo que más pueda en el buffet. Hágale, doctor. Cuatro, tres, dos, uno. Apáguela. Apáguela, apáguela. ¡Eso, salga, doctor! Vea, hombre. Doctor, esa plata es simbólica, ¿no? Pues que nosotros le vamos a dar billetes de verdad. Esos son simbólicos, ¿cierto? El disnero, a ver cuánto agarramos. O sea, hay que cuidar el dinerito. Mucho. Pues ahora que usted dice eso, Suso, mientras cuenta ahí. Es muy fácil hablar de corrupción sin haber administrado un peso público. En mi caso manejé tres billones y no tengo un solo escándalo de corrupción. ¿Tres billones? Tres, tres billones. Muy bien. ¿Cuánto hay ahí? No, aquí hay buena plata. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esta la voy a guardar yo. Ah, güey. Cierto, la voy a guardar yo y miremos porque yo soy el encargado de este programa aquí, pero es una vaina simbólica. Vea, doctor, aquí le tengo también un regalo para usted, ¿cierto? Ábralo, ábralo, ábralo. A ver, mire, vea, espectacular. Es un metro. El metro de Bogotá. Ahí lo tiene. Esperemos que este es el de Bogotá, sea más grandecito. Yo lo guardo aquí. Un aplauso, vea. Gracias. Tiene su metro. El metro que sí vamos a hacer, ¿no? Y lo último es que todo candidato, hermano, tí que bailar. Porque ustedes los ponen a bailar en todas partes. Ustedes en campaña hacen todo. ¿Él baila o no baila? Ay, mírame, sí, sí, sí. Entonces, a ver, muchachas, suban aquí dos o tres muchachas y bailamos. Y, doctor, mírale la cara. Yo, ¿por qué acepté esta invitación? Venga, va acá. Venga, va acá. Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de ocho días. No les paguen. Va, póngala. Va. Pues cójala a él. Cójala al candidato. Cójala aquí. A ver, eso, agarre, eso. Báile usted con él. Báile usted con ella, hombre. A ver. Quiere aquí. Y usted, ¿con quién va a bailar? Coja a una vieja de poli. Que quiere constancia que puse a bailar a los batidatos. Chao, adiós. No los bendiga. Chao. Chao.